Amigos, esta semana en Más que Cine te presentamos desde Pixar Animation Studios en California todos los detalles de su nuevo estreno, Onward, unidos. Conversamos con el equipo de producción, directores y los creadores de esta historia que ustedes no se pueden perder, de la aventura de Ian y Barley, estos hermanos que quieren volver a ver a su papá que perdieron cuando estaban muy pequeños. La magia de Pixar se la contamos esta semana aquí en Más que Cine. Noticias, reportajes y lo último del mundo del entretenimiento y la tecnología este domingo desde las 11.45 en Telemetro. Gracias.